... Lo primero, antes que nada, quiero agradecer sobre todo a la organización y a todos los que hacen posible este evento, porque detrás de todo este evento siempre hay una organización maravillosa y aquí la hay. Entonces, mi primer aplauso, o sea, el aplauso más fuerte que voy a dedicar, precisamente es a todos los colaboradores, a los organizadores, a todos los ponentes y a todos los patrocinadores de este evento, ¿vale? Lo segundo que quería comentar es que, bueno, estoy un poquito nervioso en mi primera WordCamp, en mi primera ponencia, así que os pido un poquito de complacción conmigo, porque tengo nervios, ¿no? Estoy un poquito nervioso, si quiero que se me nota, pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible. Bueno, mi ponencia va a ir sobre cómo Google Merchant Center puede ayudaros a, en este caso, a vuestros clientes, a vender más con la combinación de WooCommerce y WordPress, ¿vale? Bueno, mi nombre es Carlos Benítez, soy consultor SEO para e-commerce y, bueno, podéis encontrarme tanto en las redes de Twitter, por el pseudónimo CutiDark, en LinkedIn, como consultor guión medio marketing y en mi agencia 22marketing.com. Ni que decir que cualquier... Es una ponencia corta en la cual viene a explicar un concepto, bueno, una herramienta que considero bastante potente para conseguir impulsar las ventas de nuestros e-commerce, pero bueno, que quiero que cualquier duda que pueda surgir, aparte de solventarla aquí, pues me podéis contestar, o sea, a través de mis redes sociales me podéis contactar y, bueno, gustosamente os ayudaré a resolver cualquier otra duda que tengáis, ¿vale? Bueno, empezamos. Google Merchant Center. What the fuck, ¿no? ¿Qué significa Google Merchant Center? Bueno, un poco un símil, haciendo un símil, una comparativa, ¿no? Es una plaza de abasto donde cada cliente, o sea, o cada proyecto puede exponer sus productos de forma, bueno, gratuita, porque acude gente a ese mercado a conocer esos productos, ¿no? Digamos que, para hacer una definición mucho más correcta y concreta, Google Merchant Center es el sitio donde impulsar tu negocio de e-commerce con sus productos. Aquí podéis encontrar en la página web donde podéis localizar este producto, aunque, bueno, incluyendo en el buscador Google Merchant Center os va a llevar a esta página, en la cual iniciará o empezará la configuración de vuestra ficha de productos, ¿vale? ¿Qué hace o qué puede hacer Google Merchant Center por vuestro proyecto de e-commerce, ¿no?, de vuestra tienda online? Pues, como he comentado antes, puede impulsar las ventas porque, lógicamente, llega a muchos más clientes, tiene una serie de canales a los cuales impacta de manera totalmente gratuita y eso va a hacer que, bueno, además podéis obtener una información muy valiosa en cuanto a métricas que, evidentemente, no es la suite de Analytics, no es la suite de Search Console, pero, bueno, es un centro de datos valioso porque, además de informarte de cómo van las fichas de tu producto, también te informa del mercado y la situación del mercado. Es decir, si os dedicáis, por ejemplo, a un e-commerce de zapatos, por ejemplo, pues te va a dar información valiosa del mercado, de cómo se está moviendo, hacia dónde va, si tiene algún pico en momento ocasional de demanda y demás, ¿no? Entonces, me parece que en este aspecto, en el tema e-commerce, Google Merchant Center puede hacer mucho más de lo que puede hacer a lo mejor Analytics, en este caso, porque está más focalizada precisamente en las fichas de producto, ¿no? Bueno, ¿y dónde aparecen esas fichas de producto de que estoy hablando, no? Pues aparecen, sobre todo, en cuatro lugares muy bien determinados, que son, evidentemente, shopping.google.com, que es la tienda de Google. Ya sabéis que a Google le encanta darnos los resultados sin tener que entrar en un sitio más, sino que cuando hagamos la consulta ya nos quiere dar toda la información posible y, entonces, en Shopping Google va a aparecer una cuadrícula donde nuestros productos, ya una vez configurados, van a ir apareciendo. Esto pertenece a una tienda, a un e-commerce de guantes de portero, en el cual gestiono y, como veis, esas fichas son totalmente gratuitas y yo, haciendo una búsqueda, por ejemplo, por un guante, el Zafir Edge Pro, en este caso, pues automáticamente en la pestaña de Shopping van a aparecer sus productos, fijaros, prácticamente los primeros, ¿no? Ahí están. Después, evidentemente, cuando hacemos también una búsqueda de un producto en concreto, en imágenes de Google, en la pestaña de imágenes también nos van a aparecer los productos, como veis, ¿eh? Incluso con su precio, o sea, las estrellitas, o sea, esto es algo importante que lo voy a comentar un poquito más adelante, pero el tema de los datos estructurados en un e-commerce, sabéis ya la importancia que tiene. Aquí sí cabe todavía más. O sea, en Google Merchant Center, esos datos estructurados que tenéis en vuestra tienda, como el relativo a precio, a cantidad, a si es novedad, todo el amalgama, ¿no?, de datos que podéis incluir en los productos estructurados, os va a venir muy bien, porque después, como veis, fijaros, en el rating, por ejemplo, las estrellitas, viene muy bien, califica el producto, es decir, que hay una serie de información que podemos incluir en nuestros datos estructurados del e-commerce, que después nos va a permitir que las fichas aparezcan más llamativas, ¿no? Como digo, también otro sitio donde vais a incluir nuestros productos va a ser en YouTube, a través de pequeñas cuñas, ¿no?, de nuestros productos, imaginaros que estamos buscando un producto, o un vídeo sobre porteros, ¿no?, guantes de porteros, o los mejores guantes para porteros, y aparece un vídeo y seguramente va a aparecer en una esquina, en un recuadro, nuestro producto, nuestra ficha de producto. Y, por último, lógicamente, también en Google, ¿no?, cuando hagamos una búsqueda, aparecer en los primeros resultados orgánicos para aparecer nuestro producto. Pues, como veis, son muchos sitios donde nuestro producto va a aparecer con Google Merchant. La verdad es que es, como digo, una herramienta muy potente, sobre todo, aparte de ser gratuita, que es lo más interesante, que nos va a permitir, como digo, llegar a muchos sitios, llegar a muchos clientes más de lo que podríamos llegar con el SEO, que es importante seguir trabajando incluso más ahora. O sea, tiene mucho más sentido trabajar el SEO, en este caso, porque, como veis, va a permitir que nuestras fichas lleguen a muchos más clientes, mucho mayor público, ¿no? Bien, ¿y qué necesitamos? Pues, lógicamente, necesitamos un producto y una cuenta de Gmail, ¿no? En Google, si no tienes una cuenta de Gmail, pues, no eres nadie, básicamente. ¿Y por qué digo producto de Gmail? No pongo WordPress o PrestaShow o cualquier CMS que se pueda utilizar. Pues, porque, realmente, veréis las opciones de configurar el Merchant Center. Una de las opciones es añadir nuestros productos a mano, uno a uno. Con lo cual, si imaginaros, tenéis, pues, no sé, una tienda pequeña con cinco productos o os dedicáis a hacer algo como productos a mano, por ejemplo, pues, es muy fácil meter a mano esos productos y que ya automáticamente esas fichas de productos aparezcan de forma totalmente gratuita, ¿vale? Pero, bueno, nosotros vamos a ver la integración o cómo hacerla con WordPress y WooCommerce, ¿vale? Bien, una vez que, como hemos dicho, entramos en la página de Google Merchant Center y le decimos que iniciamos sesión con nuestro usuario de Gmail, los primeros pasos son sencillos, no tiene, la verdad, no tiene mucha complicación porque lo que hay que rellenar, básicamente, es información de nuestra empresa, como, por ejemplo, la dirección, el teléfono, la dirección web, los detalles de envío, que ahora entraremos en más detalle en este aspecto, y añadir, por supuesto, añadir los productos. Ni que decir tiene, que sabéis la importancia que tiene el NAP, lo que es Name, Address, Phone, para Google, que sea consistente, es decir, que esos mismos datos de dirección, teléfono y dirección web sean los mismos en todos los canales en los que vuestro proyecto online está. Es decir, si tenéis una ficha de Google Business Profile, los datos de teléfono, Gmail, o sea, dirección web y tal, deben de coincidir precisamente con los de esta ficha, ¿vale? Para que esos datos sean consistentes y Google no nos penalice, ¿no? Que es lo que, evidentemente, no queremos. Así que prestar especial atención en estos tres datos porque tienen que ser los mismos, ¿vale? Y, bueno, vamos a fijar un poquito más, como os digo, los detalles de envío porque quizás en un e-commerce la parte más peleaguda es, o son, entre otras cosas, los detalles de envío, ¿no? El gestionar los envíos, la cantidad de transportistas, de zonas, de costes y demás, ¿no? Imaginaros una tienda que pueda vender, aparte de España, en Francia, en Portugal y Alemania y que, además, tenga un porcentaje de descuento por X cantidad de descuento sobre los costes de envío o que directamente el coste de envío sea a partir de un... En fin, puede haber multitud de casualidades. Y si nosotros esta información de los detalles de envío lo colocamos, o sea, lo configuramos correctamente a Google, eso le va a gustar mucho porque le va a permitir mostrar una información, por supuesto, veraz, pero, además, muy detallada de cómo funciona nuestro e-commerce a la hora de los envíos, ¿no? Porque quizás, como os digo, la parte más importante de un e-commerce es la transparencia. Quizás lo que... No sé si lo sabéis, pero hay muchas estadísticas que dicen que si el proceso de compra no es claro, no es evidente en cuanto a proceso, en cuanto al coste, en cuanto a los pedidos y tal, muchos de los carritos abandonados tienen la culpa, o sea, la culpa precisamente es de esto, de que los detalles de envío no están claros, de que el proceso de compra no es nada claro y, bueno, es un proceso que, además de cuidarlo nosotros en nuestro e-commerce, deberíamos de tenerlo en cuenta a la hora de configurar nuestra cuenta en Merchant Center porque nos va a permitir, como os digo, que Google nos dé un poquito más de vida en ese aspecto, nos diga, bueno, es un proyecto consistente, ¿no? Bien, y llegamos a la madre del cordero, que es lo más importante, que es cómo añade productos a Merchant Center, ¿no? A Google Merchant Center. Os he comentado antes que hay una forma que es manual, que es la última opción, precisamente, y esta opción, como os digo, es bastante sencilla. La verdad que todo lo que es el proceso de configuración de Merchant Center es bastante sencillo, no es, ya os digo que no es nada complicado. Podéis ir viendo apartado, apartado, que no vais a tener complicación a la hora de rellenar todos esos datos, ¿vale? Y a la hora de, como os digo, de añadir productos, si lo hacemos manualmente, la opción manual nos va a parecer una ficha, típica ficha en la que tenemos que rellenar los datos de cuál es la dirección de la imagen web, o sea, la dirección de imagen del producto, la dirección del producto, la dirección web del producto, la cantidad, las opciones de envío y demás, ¿vale? Una vez rellenados esos datos, el producto ya estará dado de alta para nuestro proyecto en Google Merchant Center, con lo cual, como veis, tiene una ventaja que es, efectivamente, la inmediatez, ¿no? De que prácticamente se valida de forma casi en el paso. Y otra, para mí, una de las ventajas más importantes es el tema de la actualización. Cada vez que nuestro proyecto, o sea, nuestro producto suba o baja las cantidades o se quede agotado o no tengamos esto, tendremos que entrar en la ficha y tendremos que modificarlo manualmente. Entonces, como veréis, si tenéis, yo sé, más de 100 productos, ya con 100 productos, yo ya eso no lo recomiendo. ¿Por qué? Pues por lo que recomiendo, ¿no? Es una locura ponerte a decir, oye, este producto se ha quedado sin esto, tengo que entrar, tengo que, a diario, si, hombre, si tienes una gran rotación en tu e-commerce y hay muchas ventas, pues, oye, es fenomenal, ¿no? Pero a la hora de configurar eso, la verdad es que no es tan ventajoso. Entonces, como os digo, es una opción, bueno, si es un pequeño e-commerce, con a lo mejor 5, 6, 10 productos, no sé, deciros, una cantidad estimada en la cual consideréis que es valioso, o sea, se puede hacer. No, pero más o menos, como digo, 5 o 10 productos, algo que podáis controlar, vale, se puede hacer así. La siguiente opción es con plantillas de, o sea, con una hoja de cálculo de Google, lógicamente, nos iremos a Google Sheet y con una, o sea, en una hoja de Excel, crearemos los campos de los nombres tabulados, por ejemplo, el ID, por ejemplo, el título, la descripción. Hay una serie de campos que Google te va a pedir como obligatorio, después los opcionales están ahí, pero estos obligatorios son necesarios. De todas formas, en la página de ayuda de Google Menchanceta, que también os recomiendo visitarlo porque os guía mucho a través del proceso y os puede dar mucha información valiosa, ahí os precisa, o sea, os facilita una hoja de Excel ya predefinida en la cual vais a poder ver cómo, o sea, la hoja os la va a dar ya hecha y vosotros nada más que tenéis que ir uno a uno metiendo cada campo. Como os digo, esta opción es también totalmente válida, quizás un poquito más, menos, o sea, menos, en cuanto a requisitos de producto, que no tenéis que estar metiéndolo manualmente, sino que efectivamente puedes coger un Excel y pasarle y pegarlo directamente en la hoja y ya está. El otro inconveniente que tiene, lógicamente, también es el tema de actualización. Lógicamente, a la hora de actualizar los productos, lo vais a tener que aceptar en la hoja de Sheet, es decir, cada vez que el producto esté sin estocaje, o haya cambiado el producto, por lo que sea, vais a tener que ir a la hoja de Wellsheet y modificar esos campos también, o sea, tanto cantidad que estocaje. Y la opción más, pues, sencilla y a la vez mejor, la que yo os recomiendo, lógicamente, es la de utilizar un archivo de producto, un fit de datos, que ahora lo explicaremos, a través del cual, pues, todo se sincroniza de forma automática. Y la verdad que es un sistema mucho más cómodo, más, o sea, menos propenso a errores, porque, evidentemente, la ficha, ya digamos que te lo viene dado por el propio sistema, por la propia, ya lo haga bien un plugin o lo haga directamente otro apartado de nuestro framework, porque, como os digo, esto es válido para cualquier framework, es decir, para cualquier CMS, ya sea Shopify, ya sea WordPress, ya sea lo que sea. O sea, está preparado, como os digo, para que se actualice automáticamente, ¿vale? Entonces, como os digo, una vez que hemos seleccionado ya la opción de añadir los productos mediante archivo, lo siguiente que tenemos que hacer, bueno, en este caso, aquí os explico una pequeña demostración de cómo quedaría un fit de datos en formato XML y qué es lo que incluye. Pues, en este caso, como veis, bueno, no se aprecia muy bien, pero viene el título, el title, viene la descripción, podéis incluir, como veis, emoticonos y tal, que, bueno, esto ya es secundario, la dirección web, la dirección web de la imagen, la condición, si es nuevo, si es usado, el tipo de producto, en fin, todo ese archivo ya va a venir predefinido, como os digo, con el plugin que vamos a utilizar, con lo cual, errores mínimos. O sea, no tenemos por qué tener miedo a decir, coño, lo he subido mal, va a haber errores, no, no va a haber errores, ¿vale? Con este archivo ya una vez hecho, lo subimos, o sea, una vez subido, no debería haber ningún tipo de error, a no ser que nosotros lo hayamos incluido mal, ¿no? Bien, ¿qué necesitamos para hacer este tipo de fit de datos? Pues, lógicamente, para hablar de WordPress, vamos a tener WordPress con el WooCommerce instalado, evidentemente necesitamos unos productos, y también vamos a necesitar, en este caso, vamos a necesitar un plugin, que en este caso, no sé, el vídeo no me salta, no sé si... Si le doy, no me salta, 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 vale. Bueno, en este vídeo explicaba, bueno, me puedo ir al apartado de plugins de WordPress, y en este caso, poniendo Google Fit, en este caso, van a aparecer unas ristras de plugins predeterminados para poder hacer eso. Yo, en este caso, ahora lo vamos a ver, he utilizado el Product Fit Manager. Este plugin, que lo vais a ver ahora en la diapositiva, es un plugin totalmente sencillo, no tiene complicación apenas, y para lo que queremos, que es crear ese producto de fit de datos, nos va a venir genial. Y además, como todos bien sabemos, la cantidad de reposición de plugins que tiene WordPress y esas creaciones, la verdad que nos va a venir genial, ¿no? Y entre otras cosas, porque nos permite tener un archivo de fit de datos limpio, inmaculado, y de forma, como digo, totalmente sencilla, ¿vale? Como os comentaba antes, el producto, o sea, el plugin que he seleccionado, en este caso, para subir ese fit, o sea, para crear, perdón, perdón dicho, el fit de datos se llama Product Fit Manager for Book Commerce, ¿vale? Y su interfaz, igualmente, es súper intuitiva, no tiene, de verdad, complicaciones. Una vez que entramos en la pantalla principal del plugin, nos va a decir para qué producto vamos a crear ese fit y le vamos a dar a crear, o sea, no tiene más. Sabéis que, bueno, dentro de, podemos crear un Google Shopping, también nos puede crear este plugin, un fit de datos para la tienda de Facebook, para todos aquellos que gestione la tienda, sabéis que se puede, podéis subir los productos a través de fit, con lo cual, es un plugin que es bastante completo en ese aspecto, ¿vale? Y, bueno, como os digo, es totalmente gratuito, así que, bueno, es una muy buena opción a la hora de crear el fit de datos. Y bien, a la hora de crear el fit de datos, como os comentaba, esta segunda pantalla, aquí lo que tenemos que hacer, básicamente, es validar los campos, como veis aquí en esta parte abajo, principal, aparece Product ID, es un atributo y es relacionado con producto, ¿vale? Y es como de foul. ¿Qué significa esto? Que estos datos de aquí son por defecto, es decir, estos son los que te va a pedir Google Fit de datos. Si a lo mejor estuviéramos creando un fit de datos para Facebook, el Fit Manager de Facebook, pues, a lo mejor, incluiría otro tipo de datos, como, por ejemplo, puede ser la descripción corta. A lo mejor, para eso, Facebook sí que os lo pediría. Aparecería en este cuadro de aquí, principal, donde aparezcan los campos que tenemos que integrar, ¿vale? Tenemos que ponerle, por supuesto, un nombre a nuestro fit de datos. Tenemos que estar seleccionado Google Shopping y el tipo, muy importante, XML, ¿no? El marcado de datos, el lenguaje de marcado de datos de XML, que nos va a permitir crear ese archivo. Una vez que hemos verificado que todos esos campos están correctos y se corresponden con nuestros mismos atributos, ¿vale? Entremos en la tienda. Podemos darle a una opción que pone Preview Fit. ¿Qué significa eso? Pues, vamos a poder previsualizar, perdón, en tiempo real nuestro fit de datos para ver si todo va bien. Y, como veis, en ese mismo momento nos va a aparecer ese fit. Podemos subir y bajar y decir, vale, XML version, pa, pa, pa. Vale, producto, a ver, el title, ¿está el title correcto? Vale, pues, perfecto. Si vemos que están todos los campos perfectamente definidos, que se corresponden, evidentemente, cada campo con lo que hemos comentado, pues, oye, el fit ya está preparado. Ya tenemos un fit de datos listo para, en este caso, integrarlo en Google Merchant Center, ¿vale? Este es el, a modo de resumen, cuando en el plugin vemos, ver nuestro fit de datos, nos va a aparecer nuestro fit de datos que tenemos y nos va a aparecer el archivo fit, la URL, que es lo que vamos a necesitar para después integrarlo en Merchant Center, si está completado, si hay que actualizar intervalos, sí o no. Es decir, si tenemos que, podemos configurarlo que se actualice, por defecto, se actualiza cada semana, ¿vale? Según el plugin. Pero podemos decirle que incluso se actualice cada día o cada X hora, ¿vale? Porque si tenemos un alto grado de rotación de nuestro producto, esta es muy interesante. Podemos verlo, descargarlo y, como veis ahí al final, un pequeño resumen donde vemos productos y si hay algún producto combinado, algún producto en grupo, en fin. Y la fecha de publicación. Como os digo, ya tenemos la URL del fit, ya está creada. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues, nos vamos a la parte de producto o de añadir producto. De las tres opciones, como habéis visto, seleccionamos archivo, o sea, subir productos mediante archivo. Y nos va a aparecer esta pantalla en la cual nos va a pedir que insertemos la URL del fit. Pegamos, una vez que copiamos la URL del fit, la introducimos en donde pone introduce URL, le damos a hecho y ahora va a iniciarse un proceso de verificación de los productos de al menos 24 horas. Lo comentaba antes, en el tema de fit de datos, si lo haces manual, el proceso es prácticamente inmediato. Es decir, vas a ver que la ficha se ha actualizado al momento. Si utilizamos un fit de datos, Google tiene que verificar que ese fit es consistente, que tiene los datos correctos, que cada campo se corresponde con cada opción que hemos seleccionado. Bien, una vez que ya ha pasado ese proyecto, o sea, esas 24 horas, podemos volver a la ficha de Merchant Center y veremos cómo en un proceso bastante clarificado de colores, nos dice cuántas fichas están activas, cuántas son correctas, fichas de producto, y si hay algún problema, nos lo señalaría, como veis, en rojo. Normalmente son, cuando veis algunos picos así de rojo y tal, es porque verifica algún dato, que normalmente suele ser problemas con los datos estructurados, como os digo. Por eso es muy importante que en vuestro e-commerce el tema de datos estructurados esté bastante bien, o sea, bastante bien realizado, bastante bien consistente, ¿vale? Porque esto va a tomar, esa información lo va a tomar de ahí. Y como veis, una vez que ya tenemos esta ficha de, o sea, los productos ya están subidos, ya tenemos todo configurado, nuestros envíos, nuestros datos de empresa, pues bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer Google en este caso? Pues empezar a publicitar nuestros productos. Evidentemente no es un proceso inmediato, es decir, no os voy a decir que esto va a ser de la noche a la mañana una amalgama de ventas y vuestro cliente va a estar súper contento con vosotros. No, no es eso. O sea, no va a funcionar así. Tarda un poquito, hay una especie también de sandbox, de tiempo en el cual, este fichero empieza a cargarse en los sistemas de Google, ¿no? Empieza a mostrarlo, pero sí que es verdad que cuando lo hace, digamos que a Google le da señales a nivel SEO. Sabéis que para Google una de las cosas más importantes son las señales, ¿no? A Google hay que darle, ayer lo hablaba en la cena de ponente con un compañero, y le decía quizás lo más importante para Google a nivel de, para mí a SEO, ¿eh? A nivel de SEO es demostrarle a Google que estamos vivos, o sea, que nuestro e-commerce está vivo. ¿Cómo? Pues evidentemente con señales, utiliza señales de Facebook, de Instagram. Si nos movemos en ese tipo de canales y somos activos, Google eso lo tiene en cuenta, nos va dando autoridad. Sabéis que hay más de 200 y pico de factores de posicionamiento. Pues uno de los más importantes, como os digo, es que ese proyecto esté vivo, ¿no? No vale decir, venga, monto la tienda, monto los cinco productos, le doy de altar ficha en Google Merchant Center y a vender. No, no, eso no es así. O sea, tenemos que seguir, como os digo, más que nunca, trabajando el SEO a través de, como os digo, los datos estructurados, las fichas de producto, las reseñas en Google My Business, todo ese tipo de señales le hacen a Google ver que vuestro proyecto es, a nivel de SEO para e-commerce, bastante puntero, ¿no? Y como os digo, una de las cosas más importantes que precisamente tiene Google Merchant Center, que os va a proporcionar, ya no solo son las ventas, que os las va a traer, os lo garantizo, porque lo he implantado en casi todos los proyectos de e-commerce en los cuales trabajo, lo tengo implantado, porque sé que me da funcionamiento, no a mejor al corto, pero sí a la larga, mediante, como os digo, señales, fichas gratuitas que se insertan, o sea, visionados y tal, sino también como señales que le doy a Google de que nuestro proyecto online está funcionando, ¿vale? Como os digo, dentro de, o sea, una vez que hemos subido, una vez subido los datos del feed y ya verificados por Google, nuestras fichas van a ir apareciendo en una pestaña, que es la del panel de control, donde aparecen nuestros informes, podemos personalizar esos informes, ¿vale? Podemos ir viendo cómo se están comportando las fichas gratuitas. Las impresiones, bueno, a ver, a nivel de estadística, no es una estadística muy allá, no es Google, pero bueno. Y después, pues, como veo, las métricas, como os digo, son métricas de proyecto, son bastante potentes, ¿no? A la hora de, y bueno, hay una opción que también es solucionar errores, cuando veáis errores, os va a aparecer una serie de errores y vais a verlo, ¿no? Faltan gastos de envío, dos dominios, en fin, que son cosas que podemos ir solventando para que nuestro feed sea más potente. Y bueno, eso es todo. Un poquito, espero que os haya gustado y que os haya valido algo. Gracias. Muchas gracias. No sé si, ¿un juego de preguntas, no? No sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacerme. Me hace muy difícil, ¿eh? Supongo que igual que para Google hay factores de posicionamiento para una web, para publicarse, o sea, para que los anuncios, para que estos productos aparezcan ahí, hay una parte que es patrocinada, es decir, si no pago no salgo, y otra parte que es SEO, o sea, hay SEO y SEM. Sí. Y luego, dentro de ese SEO, ¿qué cosas influyen más? Porque habrá también mil factores para posicionar. ¿Qué influye más para que un producto posicione o no? Porque a lo mejor yo vendo las mismas Nike que venden 50 más. ¿Por qué van a salir las mías y no otras? Vale. Respecto al primer trozo de comentario, en lo que comentas el SEO y el SEM, si Google entiende que, bueno, ya lo veis también los resultados orgánicos, cuando yo busco algo, si es algo que Google cree que es transaccional o comercial, nos va a mostrar primero los resultados de Shopping, ¿no? En este caso, en shopping.google.com, si entramos en la pestaña de Shopping, va a aparecer primero, lógicamente, los resultados que están, bueno, primero, mejor dicho, antes de que pulsemos la pestaña Shopping en google.com, los primeros resultados que aparecen en carrusel, ¿no sabéis esto que sale en carrusel? Esos primeros resultados, evidentemente, son resultados pagados, ¿vale? Pero si el cliente, en este caso, clica en la opción de Shopping, esos resultados de pagados no aparecen. O sea, aparecerán, pero mezclados con todos los demás productos. O sea, es como que no le da ventaja. La ventaja como de aparecer primero en la primera búsqueda, ¿no? La importante, lógicamente. Ya el cliente tiene que entrar, yo no sé si lo hacéis, pero yo sí lo hago. O sea, yo cuando busco un producto en Google, me suelo meter en Shopping, o sea, suelo entrar para ver más productos, porque sé que los primeros que me están montando están pagados, ¿no? Y a lo mejor quiero ver otras opciones, por precio, por condiciones, por lo que sea. Entonces, me meto en la pestaña y, como te digo, sí aparecen ya esos productos y no aparecen los, a ver, aparecen, pero no aparecen como destacados, ¿no? Productos destacados, no, no. De hecho, en la diapositiva primera que ponía de e-commerce que gestiono, esos productos estaban en los primeros. O sea, y era un guante, como digo, de mucho valor. Así que no, no te preocupes porque en esa pestaña de Shopping va a aparecer, o sea, que te da posibilidades de aparecer sin que tengas que pagar, ¿no? Que creo que un poco por ahí va el tema, ¿no? Y respecto a los segundos, ¿qué factores crees tú que puede aparecer? Vale. En este caso, el proyecto que yo estoy hablando, cuando yo lo cogí, el proyecto estaba en la página segunda, en el resultado 13-14, ¿vale? Empecé a gestionar el SEO de él, a trabajar el SEO, sobre todo le decía, oye, trabájate las fichas muy bien, la descripción, el contenido, porque sabía que había que aportar valor. Oye, no me seas el típico de poner, coger el guante y la descripción, venga, y un copypego. No. O sea, cúrratelo. O sea, ponte ahí tus titulitos, él le ponía los típicos emojis y tal. Bueno, vale, eso ya era secundario, pero bueno. Podría también valer. Y él lo que hacía era eso, sobre todo las descripciones, ¿no? Se metía ahí muy a, le daba vueltas, intentaba ser fresco, ¿no? Tener contenido. Y eso fue una de las cosas que empezó él a hacer, aparte de mi SEO, ¿no? A trabajar el SEO, para que poquito a poco, poquito a poco, empezara a tener palabras, empezara a entrar, tal, 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 vale. Y ya entramos en la primera página. A partir de entrar en la primera página, los resultados de Shopping, o sea, del Merchant Center, empezaron a subir. Y es porque, como os lo he comentado antes, el SEO y este producto, o sea, si combináis las dos cosas, de verdad que el crecimiento es brutal. O sea, ahora mismo, este proyecto está compitiendo con, por inglés, Amazon, está el segundo, el tercero, cuarto, segundo, tercero, cuarto, y por palabras potentes. ¿Y qué ha hecho eso? Pues yo te digo, para mí, la clave fue, aparte de un buen SEO, lógicamente, de subir exposiciones de forma natural, las descripciones de producto, para mí, sobre todo en las fichas. Y lo hizo muy bien, además son fichas que no tienen alguna que ver, aunque el guante pueda ser casi similar, por marca o por modelo, por el tipo de agarre, tal, él lo ha detallado muy bien de una forma para decirle, oye, que este guante es específico para esto, y este para esto. Y eso a Google le ha gustado mucho, y ha hecho que, por supuesto, entre otras cosas, nos eleve en posicionamiento natural, y además, con la ayuda de Merchant Center, esas fichas, la verdad que el tamaño de visualizaciones, de impresiones y de CTR es brutal, de verdad que, por eso os digo, os animo a que si tenéis e-commerce, o sea, ya estáis perdiendo el tiempo en hacer esto, o sea, os lo digo en serio, pero no por otra cosa, sino porque os va a permitir aportar mucha visibilidad a vuestro proyecto. Que vengan ventas, puede ser, pero ya el cliente te está viendo, o sea, ya te está teniendo en cuenta, está diciendo, oye, este proyecto, este proyecto está bien, oye, mira, aparece, tal. Pues, para mí es una de las cosas claves, trabajar el SEO, y segundo, integrar el Merchant Center, porque os digo que os va a traer muchísimas alegrías al proyecto, os va a ayudar al posicionamiento sobre todo también. Nada. Aplausos